¡Suscríbete al canal! 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 Mientras que en el cuadrilátero Jimmy Uso estaba despistado y Randy Orton le aplica una DDT brutal y luego le aplica un orkey yo Dejando a Jimmy Uso tirado en el ring por el resto del show Les pedía a Adam Pearce y Nick Aldis los contratos Tiraba el del Ro porque para que va a ir a Ro si en SmackDown está lo que quiere Firma el contrato y Randy Orton le dice a Paul Heyman Podés llamar a Roman Reigns y decirle que tengo dos huevos y que me los puede venir a chupar cuando quiera Bah, en realidad le dijo, puedes decirle a Roman Reigns que papi ha vuelto Y Nick Aldis orgulloso del fichaje que acaba de hacer, levanta la mano de Randy Orton Pero en ese momento orkey yo para Nick Aldis también de paso Y con Randy Orton posando en lo alto termina este show de SmackDown Al final fue lo mejor del show así que mi nota para este SmackDown 1 de Diciembre de 2023 es un 2 El 2 abarca más o menos las luchas que hubo tipo Bianca Belair vs. Kairi Zayn Un poquito, no sé, la de Pete Dunne vs. Bobby Lashley y algún que otro segmentito que hubo ahí por medio del show Y bueno también el anuncio del torneo por el campeonato de Logan Paul O sea toda la base de las futuras historias si se plantearon aquí pero no van a avanzar mucho Porque o sea, dénse cuenta, Royal Rumble es el siguiente evento y es a finales del primer mes del siguiente año O sea, hay mucho tiempo que abarcar y tal vez vaya muy lento, vayan así despacito para que se armen las historias Las bases aquí medio que se plantearon pero no es suficiente como para probar este SmackDown Y espérense más shows así porque como digo falta mucho para el siguiente pay per view Entonces va a haber muchos SmackDowns o Raw que van a ser de transición Pero eso sí, el final me gustó con Randy Orton firmando para SmackDown Y tal vez fue lo único bueno que rescató este show Así que un 2 para este SmackDown Muchas gracias por llegar a esta parte del video Si les gustó por favor dejen su like Comenten aquí abajo que les pareció el show de SmackDown Que les pareció este video Compartan este video con tus amigos así llegamos a todo el mundo Suscríbanse a este canal que va a haber más videos Y ya nos estaremos viendo hasta un próximo video Chau, chau, chau Si, chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal!